Música Aprovechen de elevar sus lobos que el día de hoy regresaron Algunos lobos se hicieron, son la extinción y otros son para concurso El día de hoy, viernes, es solamente la categoría infantil Para el día de mañana, sábado, es la categoría femenil e intermedia Y el día domingo es el evento estelar Entonces en estos momentos se está elevando este globo Un aplauso para ahí, para esos pequeñitos Será siempre una gran alegría Y así es como iniciamos con los 20 años de este concurso De Globos de Cantoya de aquí de nuestra comunidad Los que voluntariamente han aportado su corporación voluntaria Que se arriman aquí al aparato de sonido Y dicen que iba a aportar esta cantidad Y dan una cooperación Y esas cooperaciones son para el mismo material que los niños utilizan Para las premiaciones de los mismos Y así es como iniciamos Todas las operaciones que hacen los niños Y así es como cada vez mejor Recordar nuevamente que mañana es categoría intermedia Un aplauso nuevamente para ese equipo de pequeñitos Un abrazo genial Una gran alegría ver como el globo que uno me avisa en equipo Se ve concluido por los cielos, por las nubes de nuestra comunidad Recordar que mañana sábado es categoría femenil intermedia Y el día domingo es la categoría libre Y el domingo es el estelar Porque son globos de mayores ciegos Por ahí también tenemos el apoyo Y alrededor de nosotros está el grupo de bomberos Que agradecemos mucho la presencia de ellos también El día de hoy es categoría infantil Es categoría infantil nada más El día de hoy es solamente para los puros niños Que el día de hoy están participando con su globo También hacemos una cordial invitación Para que nos acompañen hoy a las 7 de la tarde En la sala de junta Se va a hacer una innovación De pintura Dibujo y fotografía De la artista Mato Hugo De aquí de la matrimonía de Echera Entonces por ahí los Bonita De obras De su comunidad Quiere presentar A todos ustedes Pues por ahí está a punto de levantarse otro globo Por ahí agradecemos a los pequeñitos Igual a esa hora Se harán las elevaciones en su categoría Intermedia y categoría femenil Aquí en nuestra comunidad Hace 20 años por ahí con algunos compañeros Se inició El primer concurso Aunque por ahí algunos Algunas personas ya mayores A nosotros también Nos comentan Que desde los años 70 Ya se realizaban Ya había personas Que creaban globos De cuatro pliegos De ocho pliegos Aquí en la plaza Entonces ya desde hace Varios años En los años 70 Por ahí nos comentan Que esta tradición De los globos Ya viene Desde esos años Y que la primera A nivel estatal A nivel nacional Y hasta internacional ¿Señor personal? ¡No! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 elevarlo también comentarles a las personas que van llegando que el día de hoy es solamente categoría infantil el día de mañana sábado es categoría intermedia y categoría femenil y el día domingo es la categoría libre es el evento estelar el día domingo recordarles también que a las 7 de la tarde se tiene contemplada la inauguración de la exposición de pintura dibujo y fotografía titulado fragmentos de una identidad que presenta el artista Marco Hugo de aquí de nuestra comunidad que es a partir de las 7 de la tarde en la sala de juntas para que ahí nos acompañen a cortar el listón a las 7 de la tarde en la sala de juntas es una exposición que estará unas dos semanas que lo pueden visitar en el transcurso de estos días ahí en la sala de juntas pero va a estar abierto ya a partir de las 7 de la tarde ustedes por ahí todos invitados para que nos acompañen a cortar el listón en un rato más por ahí se hará presente el consejo mayor actual y el consejo mayor electo que se está perreando en el suelo ¡Gracias! 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 Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes. Aquí como cada año los niños haciendo presencia con sus productos. Y les invitamos desde este momento también porque ya vemos una plaza que por ahí empieza a verse media llena de basura. Ojalá que mañana o pasado mañana. Si la autoridad ahora no ha puesto algo para que en la basura se deposite. Bueno, sería que todos fuéramos conscientes de la basura y mañana nos traigamos. Es una oportunidad que lo veamos con un poquitito. Acá hay una bolsa, mira, por si nos ayuda. Por allá en Barrela, si quieres, fue en el barandal. Entonces les invitamos también a que nos hagamos responsables con la basura. De manera que cuando se acabe este evento, pues no tengamos que estar viéndola. También les anunciamos que en unos minutos más se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición de pintura de un talentoso artista de aquí de la comunidad, Marco Guardián. Así es que más a ratito está anunciada a las 7, pero denos un tiempecito más en lo que finalizan algunos detalles de preparación al interior de la sala donde se lleva a cabo la exposición. Les estaremos anunciando el inicio de esta actividad. Entonces, mientras tanto, también les comunicamos que mañana, sábado, en el portal de la Casa Comunal. Ténganse preparados, traigan su tacita de... Bien, pues mandamos un bonito saludo de Zamora, Michoacán. Bienvenidos aquí a esta bonita fiesta de Globos de Cantoya. Gracias por acompañarnos. Sabemos que también nos acompaña gente de Sinapecuaro. Si por allí se encuentran, a ver si levantan la mano, a lo mejor todavía andan un poco perdidos. Nos acompaña también gente de la Ciudad de México. Hay talento aquí en la comunidad. Lo que falta es, a veces, el impulso del talento de los pequeñitos. Muchas veces estamos... Hemos estado quienes organizamos este evento, o sea, a punto de tirar la cuella, como decimos. Pero... ...de la mejor forma. Entonces, les invitamos a que nos hagan caso y cuidemos de esa cinta que se ha colocado alrededor de esta plaza principal. Les anunciaremos también, en cuanto estén todo listo, en la sala de junta, donde se inaugurará la exposición... ...tintitista de la comunidad, que se ha unido también a esta fiesta de los 20 años. Espacio. 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 Quieroates. Espacio. 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 ¡Gracias! 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 Por allí hay algunos detalles porque la gente quería globos para elevarlos. Los invitamos a que también produzcan sus globos blancos para el día domingo. Traigan uno, dos o tres globos blancos para que se unan a esta elevación masiva de los globos blancos. Esto se llevará a cabo el día domingo al término de todo el evento. Entonces están cordialmente invitados para que los papás hagan su globo con los niños o los niños con los papás, porque a veces se nos acerca gente y dicen ¿Cuándo me cuesta un globo para mi hijo? Yo que más bien no es el costo, es cuánto tiempo le dan los papás a los hijos para construir de manera colectiva el globo. ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! 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 A los niños que van elevando su club, les invitamos a que vayan desalojando el área. Fuente el aplauso para esos pequeñitos. Hoy no tenemos orquesta, pero sí tenemos gente que pueda echarles un fuerte aplauso. Que se nos quite el frío un poco. Pero no saben, con otros nombres que no les digo qué cosas nos piden anotar en la lista de participantes. ¡Vamos a acrocharlo! Bueno, ya en unos minutitos se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición de pintura. Para quienes gusten participar de esta inauguración, les invitamos a que vayan acercándose a las puertas de la sala de juntas de la Casa Comunal. Y también invitamos a que invitemos a más gente si tenemos los valores del programa de este XX Festival de Globos de Cantoya. El día de hoy tenemos la categoría infantil. Mañana es la categoría intermedia y la categoría femenil. Y el domingo tenemos la categoría estelar, la categoría libre. Un aplauso para la Colonia Santa Cruz. No sé si me equivoqué, pero la bandera de esta novia que la Colonia Santa Cruz también se hace presente en este concurso de globos de Cantoya. Curi, si me confirma, llevar globos monumentales porque todas las mechas ya en lo general se están haciendo con parafina. Pero bueno, esa resistencia no podemos evitarla. Poco a poco va desapareciendo y todo es por cuestiones de seguridad. Porque cuando menos en los 20 años tenemos contados los accidentes han sido, si son muchos serán cuatro más o menos. Entonces ha habido no accidentes lamentables que contar dentro de este festival de globos de Cantoya. Bueno, pues hay bastantes globos todavía, así es que no se nos vayan los que están aquí presentes y los que están más alejados de esta plaza. Pues vénganse para acá para que puedan presenciar desde otro espacio este evento de globos de Cantoya. Y bueno, les contaba también que se hace participar en este evento. Ellos lo hacen cobrando pues un precio simbólico, así es que no es la cuota o el costo que regularmente tienen. Por tanto, bueno, si nos acompaña alguien de la orquesta Cruz Javico, pues les agradecemos su voluntad de ser parte de esta fiesta de globos de Cantoya. Y el día de mañana nos acompaña la orquesta Coraz Perich, parte de la Casa de la Cultura de esta comunidad que dirige el profesor Mario Mejía. Entonces hoy les mostramos a la orquesta a los niños que les tenemos aquí con música de la ambientación para que no estemos tan tristes. No brillen el sol, hay un cielo suyo sobre los cantos verdes muy bellos. No brillen el sol, hay un poco los amigos que nos vemos en la ciudad. ¡Gracias! 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 ahí vengan a escuchar esa bonita música de la orquesta sinfónica infantil y juvenil de aquí de Cherani. A partir de las 5 de la tarde estará en vivo la orquesta de nuestra comunidad. Y a las 4 es la inauguración nuevamente del evento de los 20 años del concurso de los lobos de Cantoya por parte de las autoridades y globeros de nuestra comunidad. Y a las 4.30 es la exposición y venta de atores tradicionales.